Una pregunta, una pregunta en un comentario que estabas terminando con la Cumbre de las Américas, diciendo, leí una noticia que la vicepresidenta pues va a hablar de un proyecto anti-inmigrante, anti-inmigrante quiere decir, no en contra de los inmigrantes, sino que les van a dar dinero a tres países de Centroamérica para que, pues, en unas empresas grandes, una de telecomunicaciones y otra textil, pues para que generen empleo y no venga tanto inmigrante para acá. Ese es un acuerdo que lo van a anunciar esta semana en la Cumbre de las Américas, lo estaba leyendo. No me parece mala idea, pues. O sea, algo para ayudar a estos países, para evitar, dice, 7.500 diarios solo de Centroamérica vienen para la frontera. Imagínate. Sí, y esto que viene ahora es fuerte, de verdad que, yo he visto, no sé si has visto esas imágenes de esta caravana que está partiendo del sur de México. Sí. Es increíble la cantidad de personas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, nada, imagínate, problema serio y nada, aquí yo pienso que va a colapsar, bueno, en la frontera, quiero decir, ya han colapsado, hay algunos alcaldes de Texas que han dicho que ya no tienen más para refugio o carpas, ya no hay más nada, entonces, bueno, imagínate. Por cierto, María Cristina, hablando de este tema en particular, hay maneras legales, es importante decirlo, de entrar al país y una de ellas es presentarse en un puesto fronterizo en la frontera, aquellos que vienen por carretera. O sea, ¿cuál es, en todo caso, la recomendación que le darías a esa persona que quiera hacerlo de forma legal? Es decir, que entra a un puesto fronterizo. Esa persona ya debe estar asesorada por un abogado o puede pedir un abogado en el lugar. A ver, digamos para recomendarle un poco a la gente que no quiera hacerlo. No, no, pero es que fíjate, fíjate, estamos metiendo dos términos diferentes. Todas estas personas que están entrando, se están entregando, las están procesando, pero están entrando ilegal, porque no tienen documentos para entrar. Las otras personas que pasan por el puente o pasan por la declaración, tienen que enseñar una visa o el pasaporte americano o la residencia, esos pasan, incluso a veces hasta saludan y los dejan pasar. Pero estas personas que están llegando, las están procesando. O sea, no es que, ay, qué buenos son ellos que se están entregando. No, no, o sea, tienen que entregarse porque, bueno, porque además que el gentío que está pasando, y hay gente que puede pasar sin entregarse, es decir, que pasan por el río, ponte, y se meten por el monte y llegan a Texas sin que los agarre inmigración. Ese es otro tipo de ilegalidad porque no tienen ningún procesamiento. Pero esos no existen, no van a tener corte. Entonces, bueno, es otra cosa. Es peor para ellos. Es mucho peor, es mucho peor. Ok, pero esta gente que está entrando en fila, los están procesando, pero todos están entrando ilegales. Ok. Entiendo, ok. Disculpe, sí, fue un error mío. El término no es la legalidad o no, sino que lo hacen, digamos, de manera ordenada. Exacto, exacto, así es, así es. Bueno, Maratina, aquí hay algunas preguntas. Ya, ¿se puede trabajar siendo H4 con TPS? ¿Te consultan? Bueno, ok. Tienes las dos cosas. Si tienes H4 es porque estás en estatus y estás legal. H4 es la esposa o esposo de H1. Pero TPS es lo que te va a dar el trabajo. O sea, el TPS es lo que te va a dar el permiso de trabajo. Ok, la H4 no. No, la H4 tienes permiso de trabajo después que tienes la I-140 aprobada. O sea, después que ya hay un proceso de residencia pendiente, sí le dan permiso de trabajo a los H4. Pero mientras estés en H4, no. En H4 solo no tienes permiso. Tienes que trabajar con el permiso del TPS, ¿ok? Luego de poner huellas para residencia, ¿qué sigue? Preguntan por aquí. Bueno, depende de qué tipo de residencia sea. Si es por matrimonio, te va a llegar una entrevista de matrimonio. Si es por empleo, probablemente no te llegue entrevista de empleo, sino que te manden tu tarjeta. Dependerá, pues, del tipo de petición que tienes. Pero después de huellas, normalmente ya es el final. Después que hacen el background check, entonces ya te aprueban tu residencia y te llega tu carta por tu residencia, tu tarjeta por correo. Tengo asilo pendiente y permiso de trabajo aprobado dentro del primer año de haber llegado a Estados Unidos. Y TPS pendiente. ¿Puedo ajustar estatus? Depende también de cómo vas a ajustar. Si es a través de matrimonio, si puedes ajustar, si entraste con visa, si entraste legalmente a Estados Unidos. Si es a través de certificación laboral, no necesariamente calificas. Hay que sacar una cuenta. Esta persona acaba de decir algo del año, pero tiene que haber presentado el asilo dentro de los seis meses y haber recibido el permiso de trabajo antes de los 180 días después de esos seis meses. Entonces hay que sacar como una cuenta con los deditos contando bien para ver si califica en un futuro para el ajuste. ¿Ok? Estoy pasando un proceso de cáncer. ¿Puedo enviar algún tipo de petición humanitaria? Ok. Pero depende, ¿la petición humanitaria de qué? Me imagino que está hablándome de solicitar algún tipo de visa, me imagino. Bueno, normalmente la visa para cuestiones médicas la aprueban las embajadas porque, por ejemplo, tienes que hacerte un tratamiento acá o tienes algo que no está en tu país, que no existe, una medicina, un diagnóstico. Entonces necesitas tener ya la carta médica, que tienes una cita y ellos te dan una visa para venir acá. Eso no es una visa humanitaria, eso es una visa por razones médicas que existe como tal. Entonces sería esa. Pero si la persona está aquí dentro, no existe una medida humanitaria por la enfermedad. Ray pregunta o comenta, soy residente, mi esposo viaja a Colombia con mis hijos, quiero saber qué documento necesita para viajar y regresar juntos, son menores de edad. Ok, pero es que no sé para dónde va. Dice que va para Colombia, viaja a Colombia con sus hijos. Ok, ¿ella es residente? Ella es la residente, no sé si los hijos son residentes, no entiendo. No, imagino que no, pero es que, ok, no entiendo la pregunta. Perdona, Ray, si la puedes volver a plantear. Sí, porque no sé para dónde van a viajar. Si ellos van a Colombia, la persona que es residente puede entrar y salir sin ningún problema. Entonces van a Colombia y para venir acá necesitan visa o hacerle la petición. Ok, vamos a ver que aclare un poquito. Mira, por aquí está conectada nuestra muy querida amiga Granja González que dice, bendiciones a María Trina. Gracias a ella tengo ya siete años en Estados Unidos y ya ciudadana. Ay, qué bella. Bueno, también es bueno resaltar las cosas agradables, ¿no? Claro, claro, no solamente que dicen que soy muy seria y que no me río. Doctora, soy residente por asilo familiar. ¿Puedo divorciarme y no perder la green card? Bueno, ok, sí, primero piénsalo bien antes de divorciarte, trata de, bueno, que sea la última carta, pues, eso no tiene que ver con inmigración, pero que no tome la decisión así visceralmente, sino que, bueno, trate de ver, mira, no hay remedio, nos vamos a divorciar, ok. ¿Pero puede perder la green card? No, no, no la pierde. No la pierde. No la pierde. Ok, pero bueno, no te separes todavía lo que te recomienda, bueno, tú no sabes. No, no, no tiene que ver con inmigración, es un consejo de familia, o sea, un consejo como de terapista familiar. Sí, 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 sí. Bueno, pero tú no sabes, por eso digo, no sabes lo que pasa en esa casa. Exacto, exacto. Estamos en Honduras. Exacto. ¿Usted tiene información, doctora, si hay algún paso a seguir para enviar poder, un poder a Venezuela? ¿Para la venta de un inmueble? Sí, sí, normalmente tienes que, ok, el poder se hace y lo vas a notariar, como un notario, obviamente, aquí de Florida, y después se apostilla. Se apostilla en Talajasi y ese poder apostillado, pues lo llevas, lo mandas a Venezuela, si es en Venezuela, para la venta del inmueble. Entonces, supuestamente lo aceptan de esa manera, ok. Si hay alguien que tiene la información y la puede dar, buenísimo. Excelente. Si trabajé en Estados Unidos con visa diplomática, ya no tengo esa visa, pido TPS y puedo decir que solicité el permiso de trabajo por primera vez. Sí, sí, puedes decir por primera vez, porque normalmente con la visa diplomática también dan permiso de trabajo, pero como hace tiempo, después tienes que enseñar la copia. O sea, no pasa nada si pones que estás pidiendo por primera vez el permiso de trabajo, ok. Tengo asilo pendiente, ah, no, ya está, esta pregunta quizás la volvieron a hacer. Están pidiendo el contacto, Sergio, que dice especialista, el PIN, pero no dice el teléfono, dice una persona ahí. No sé, tú estás más abajo, yo voy como que por... Ah, ok, sorry, no, perdóname, perdóname por eso. Ponga el teléfono de la abogada, más nada. Ah, ok, ok, ok. Ah, ya entiendo, el teléfono de la abogada, sí, ya le vamos a poner allí. Cancelé 160 dólares para la cita en la Embajada de Perú, pero me fue suspendida hace dos años. ¿Puedo pedir mi devolución de dinero? No, 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 no te van a devolver ese dinero. Yo creo que ellos te van a honor el dinero que has dado para que hagas la cita, pues. Es culpa de ellos, pero sí, no te van a hacer pagar otra vez, pero no te lo van a devolver tampoco, ok. Ok. En otras, cuando hay un proceso de IR5 y queda en proceso administrativo, porque faltó subir actualizado el I-864A, ¿qué tiempo tarda en dar respuesta? Bueno, depende, porque si lo haces rápido, el I-864A es una forma muy sencilla, la llenas rapidito, la subes al portal del Centro Nacional de Visa y en tres o cuatro días deben aprobarte la residencia, que es la IR5. Entonces, depende de ti, de lo que tú te demores en responder. El Centro Nacional de Visa, o en este caso la embajada donde estás, responde rápido, ok. Me llegó el recibo de mi aplicación I-140, ¿se puede con ella sacar la licencia? Creo que no. Creo que están dando problemas con eso. Tiene que tener o el permiso de trabajo o la I-485, que es la que viene después de la I-140, y el pasaporte. Entonces, creo que con la antorcha, como dicen, el recibo de la I-140, no. ¿Una persona con asilo y TPS puede aplicar a la visa EB2? Ok. Primero que es EB2 con B alta, no con B chiquita. Entonces, no es cuestión que pueda o no pueda, sino que tiene que, estamos hablando de la legalidad. El TPS y asilo no conceden estatus legal. Entonces, si vas a aplicar a la EB2, vas a gastar mucho dinero, porque esas visas son costosas, un proceso largo para después de la niebla. Entonces, hay que sacar la cuenta, que digo yo que hay que sacar, de los seis meses cuando entraste, para ver si califica, ok. Si no nos ha llegado el TPS, ¿podemos renovar en septiembre, o debemos renovar en septiembre? Bueno, no. No necesariamente, porque no ha salido el proceso de renovación, como sale para todos los casos de TPS. O sea, todo el gobierno, cada vez más dice, renovado el TPS, abre una ventanita para la reinscripción. Entonces, en estos momentos no hagan nada. No hagan nada porque no sabemos ni siquiera la planilla, dónde lo vamos a mandar y todo eso. Ellos extienden automáticamente el TPS y como saben que se va a demorar, entonces extienden también el permiso de trabajo automáticamente. Pero vamos a esperar. Tengan paciencia. Yo tengo fe, como dice la canción del colegio, que va a salir pronto, esta semana o la otra, debe salir el anuncio para el TPS. No sé qué es lo que está pasando. Bueno, pero seguramente es factible. No podemos tampoco asegurarlo, pero posiblemente sí se dé esta renovación de TPS para venezolanos. Tengo Green Card por dos años. Ya metí la opción, creo que para la de 10 años, dice alguien aquí, hice la solicitud sola porque me estoy divorciando, pero no envié el divorcio. Me imagino que las cartas o los documentos. ¿Esto puede afectarme? Bueno, no le va a afectar, ha debido enviar, pero puede ocurrir dos cosas. Que te manden un request for evidence, que te manden un request for evidence para que pidiéndote el divorcio, y si no te manden un request for evidence, obligatoriamente vas a tener una entrevista. Entonces, a esa entrevista vas a ir sola y vas a llevar el divorcio. Hace ya un año que pedí, perdón, fui a la entrevista de asilo. Todavía no tengo respuesta después de la entrevista. ¿Qué puedo hacer? Si es que lo puedo hacer, acelerar el proceso. No news, good news. Sí, no news, good news. No news, good news. De eso quieto, ¿ok? Sí, que no te preocupes. Lo que quiere decir la doctora, si no tienes noticias, es porque son buenas noticias. Es un poco siempre... La doctora ha insistido en varias ocasiones en esto porque muchas personas se desesperan y por eso ella siempre recomienda guardar la calma. Exacto, así es. Soy ciudadana. Mi sobrina tiene dos años. ¿Puedo pedirla para que venga a Estados Unidos? Bueno, pedirla no. O sea, la sobrina necesita una visa para entrar. O sea, los padres deberían sacar. Tenga la edad que tenga. Su visa, ¿no? No, o sea... O sea, recuerda que los ciudadanos pueden pedir solamente a sus hijos. A sus padres y a sus esposos y a sus esposas también y a sus hermanos, pero... O sea, puede pedirlos a todos, pero claro, hay unos que se tardan más que otros, ¿no? No, sí, claro, pero los sobrinos no. O sea, yo no puedo pedir a los sobrinos, pero ella me imagino que si puede invitarla, tampoco. O sea, la idea es que los padres le saquen su visa y la niña venga a estar con ella si quiere. ¿Ok? Si tengo un familiar, pero no directo, sino una prima, ¿ella pudiera pedirme de alguna manera? Bueno, lo que vas a responder. No, son los familiares directos, hermanos, esposos, hijos. O sea, para arriba, los padres, el colateral, los hermanos. Pero, por ejemplo, a veces me dicen, ¿mi abuela me puede pedir? No puede, porque tiene que pasar una generación. No, no existe ese tipo de petición. Exactamente. Se vence la visa este año, se me vence la visa este año y tengo que renovar, mis hijos están en Estados Unidos. Ellos pidieron asilo. ¿Esto me puede afectar a la hora de solicitar nuevamente la visa? ¿Quiénes están en Estados Unidos? ¿Tus hijos están en Estados Unidos? ¿Ellos pidieron asilo? Sí, 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 le va a afectar. Claro que le puede afectar, porque en la planilla tiene que poner que tiene la familia aquí. Quienes están en Estados Unidos tiene que poner sus hijos, el estatus. Entonces van a pensar que se va a quedar. ¿Ok? ¿Por qué le quitan el pasaporte a algunos y a otros no cuando entran por pasos no habilitados? Buena la pregunta, porque es la lotería, una lotería de quien te toca. Es discrecional del oficial de inmigración dejarte el pasaporte o no. La mayoría se los quitan, la mayoría. No hay un patrón de la razón. La pregunta es esa. ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy profesional? O sea, no tiene nada que ver. Niños también se los han quitado. O sea, el oficial que te toca tiene la discrecionalidad de dejarte el pasaporte o quitarte. ¿Ok? Ya, comprendo. Sí, importante. Esto es, como bien dice la doctora, discrecional. No hay un argumento como tal. Mira, lo que pasa es que vamos a hacerlo y no todos los funcionarios toman la misma decisión. Claro. Hay un comentario al margen que no tiene nada que ver pero que la gente me ha comentado no, que si entras por piedras negras los oficiales son más chéveres que por Yuma. Yo no sé. Yo no sé, pero yo no presto atención a eso porque es un consejo que nunca se sabe quién te va a tocar. Esos son muchachos que los rotan. Los oficiales de deportación los rotan. Son como médicos. Tienen guardia. Si tú llegas a las 4 de la mañana, si llegas a las 8 de la mañana hay otro. O sea, es cuestión de suerte. Así es. Así es. Igual a quien le toque la cita en la embajada e igual. Tú no sabes quién es. O sea, depende también de cómo esté el carácter, el humor de esa persona en el día. Eso es correcto. Así es. Doctora, ¿unque tiene algún contacto de WhatsApp? ¿Te consultan? Lo tenemos en un teléfono, es un número por WhatsApp, pero tiene que comunicarse con la oficina, la oficina le da la cita, hora y día, y cuando ya tenga la hora y día se le pasa el número de WhatsApp para que llame por allí. Ok. De todas formas, les recuerdo, aprovecho para recordar el número telefónico de la cita para hacer citas con la doctora, 305-468-0044 si estás aquí en Estados Unidos, 305-468-0044 y si estás en Venezuela, por ejemplo, porque también tiene un número, digamos, directo, 0212-771-3040 es un número como si fuera desde cualquier parte de Venezuela. Así es. Soy residente por asilo, para salir de Estados Unidos necesito algún permiso para viajar. Bueno, normalmente los asilados, si tienes pasaporte vigente no necesitas ningún permiso, pero normalmente los asilados casi ninguno tiene pasaporte. Entonces, tienes que sacar un travel document para refugiados, pero no es obligatorio, pues. Si tienes pasaporte vigente para viajar, puedes viajar con la green card y el pasaporte. Si no tienes pasaporte y es complicado obtenerlo, entonces tienes que sacar un travel document que se llama el documento para refugiados, ¿ok? Pedí asilo, después me casé. En caso de ser aprobado este asilo, ¿esto abarcaría a mi esposo? Depende, tienes que haberlo metido en el asilo antes de, o sea, después que te casas lo metes en el asilo y si te aprueban entonces le entra en el asilo, ¿ok? Es un timing importante. Si te casas y no lo has añadido a tu asilo y te aprueban el asilo, el queda afuera, ¿ok? ¿Con residencia permanente hay que renovar el permiso de trabajo? No, para nada. Olvídate del permiso de trabajo ya, residente permanente y ya residente permanente, ¿ok? Ya tienes el permiso de trabajo incluido, digámoslo así, tácitamente. Estás autorizado ya para trabajar sin ningún problema. Exactamente. Te preguntan por aquí, bueno, digamos que la misma pregunta, ¿para hacer el trámite de visa ¿debo tener vigente el pasaporte? No. Es una pregunta muy común. No, pasaporte venezolano, Estados Unidos admite pasaporte vencido, creo que tiene una limitante, no me acuerdo qué número, creo que hasta dos años y te pueden sellar tu visa en el pasaporte vencido, no hay problema. Si tengo visa familiar y se la bloquearon a un integrante de la familia, ¿yo puedo viajar? Bueno, depende, tienes que intentar porque puede ser que te ponga, o sea, vayas al aeropuerto, estás en el counter del aerolíneo y te digan usted no puede montarse, su visa ha sido revocada, vaya a la embajada a averiguar qué pasó. Eso puede ser, no lo sabemos, pero necesariamente si se la revocan a un familiar, no tienen por qué revocártela a ti, o sea, no tienen por qué, pero ve preparado para cualquier mala noticia, ¿ok? ¿Cómo se desestima o se renuncia a un asilo? Con una carta, con una carta de renuncia, la manda certificada para que sepan que llegó, guardas una copia para ti, dice yo, fulana del tal, alien number tal, caso número tal, respetuosamente, retiro el asilo que presenté en tal fecha, muchas gracias, chao, ¿ya? En inglés, por favor. En inglés, importante. Mis padres vinieron a visitarme aquí a Estados Unidos, tengo un hermano que continúa en Venezuela, hubo un accidente en Venezuela, es lo que entiendo, para hacerte el cuento corto, ¿podría esta persona pedir un aviso humanitario para venir a ver a mis padres? Bueno, pero ¿quién tuvo el accidente? ¿El señor que está en Venezuela le va a venir para acá? Sí, hubo un incendio, dice la persona, hubo un incendio, no sé, me imagino que perdieron algo en Venezuela, por lo que lo hubo. tiene que intentar la visa, o sea, lo que le quiero explicar es que es muy difícil que la razón que sea, voy a visitar a mi papá y a mi mamá, entonces que le den la visa, no necesariamente se la van a dar por esa razón. Exacto. O sea, y más si hubo un accidente, un incendio o algo allá, entonces si no se va y no vuelve más. O allá o acá, porque inclusive puede ser que las personas que estén aquí estén heridas, supongamos el caso, ¿le pueden dar una visa a esa persona que está afuera? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, pero bueno, siempre hay que intentar, porque la visa también es sí o no, o sea, no puedo decir, bueno, ¿qué hago? Ahí está diciendo que el incendio fue aquí, ¿ok? Y puede decir entonces que el incendio, me imagino que tuvieron un accidente, o algo, un problema en el hospital y tal, entonces se puede pedir la visa, no está garantizado que se la... No hay garantía, exactamente, no hay garantía. Bueno, voy con tres preguntas más, una de ellas está aquí, revisé mi estatus, el UCIS está en proceso, me dice, pero dice que aún no ha pasado todos los controles de seguridad, ¿pudiera aclararme qué significa esto? Bueno, exactamente eso mismo, que hay los controles de seguridad del FBI, el clearance, es decir, hay varios controles de seguridad, en el sentido que tus huellas las mandan al FBI, las mandan a la policía local, a todas las partes donde han vivido, entonces ellos hacen el estudio del background check, hasta que no esté completado eso y tenga el visto bueno, entonces no aprueban el caso o no dan la cita, entonces tienes que esperar, ¿ok? Si a una madre que tiene visa le solicita la visa a las niñas y no se la aprueban, se la puedan anular a la madre. Es correcto, puede ocurrir, puede ocurrir, es un riesgo que la gente pues está tomando, porque bueno, le dice, le niegan la visa a la niña y venga usted para acá y le quitan la visa a la mamá para que no se vaya, entonces es un riesgo, pero igual si usted tiene visa y sus hijas no, entonces ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir y las va a dejar? O sea, es complicado. Claro. Bueno y cerramos con esta última consulta, María Trina, tenemos, tengo asilo, ¿puedo cambiar una visa de trabajo con mi actual contra la persona que me contratan? El empleador, bueno, tengo asilo no, tengo asilo no, es la, tengo asilo pendiente, porque si tiene asilo ya no necesita más nadie, ¿ok? Exactamente. Si tiene asilo pendiente que está esperando la respuesta o la entrevista, volvemos al tema de que tenemos que sacar la cuenta de la legalidad de la persona, ¿cuándo entraste? ¿Cuándo aplicaste el asilo? ¿Cuándo te llegó el permiso de trabajo? Y ahí se toma la decisión si calificas para la visa de empleo que es la certificación laboral, me imagino que es la que está hablando. ¿Ok? Buenísimo. Bueno, María Trina, cualquier detalle, amigas, amigos, ya saben, pueden contactar directamente a la propia María Trina Burgos a través de su cuenta en Instagram, arroba María Trina Burgos, vía telefónica, 305-468-0044, también está la opción de aquellos que están en Venezuela pueden hacer una llamada local, 0212-771-3040, y bueno, aquí está, arroba María Trina Burgos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio, feliz semana para todos y hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Amén, amén. Gracias, María Trina.